Música Tenemos aquí todo lo necesario en principio para poder empezar a trabajar con la placa UI que es la placa que contiene en el MAC HF, contiene la pantalla, el procesador, los encoders digamos que es la placa que va en el lado frontal por un lado por supuesto la propia placa y por el otro tenemos los componentes que ya veréis que no son muchos esta es la placa que menos trabajo nos va a dar de montar de las dos tenemos los encoders, los leds, los conectores para el altavoz los sockets de audio externos para el micrófono, los botones un header que es el que conecta una placa con la otra un puerto USB y este de aquí son más conectores de audio además necesitaremos flux, estaño, una pulsera antiestática muy importante para evitar problemas y que podamos fastidiar el procesador por una descarga de estática y un soldador pues de temperatura controlada para que la cosa no se nos vaya de madre y teniendo todo esto pues ya podemos empezar con la faena bueno vamos a empezar soldando el header pin y nos vemos en la próxima un saludo y nos vemos en el próximo inspeccionamos con la lupa y todas las soldaduras se vean correctas y ya tenemos el header pin soldado bueno, ahora vamos a soldar los conectores de audio este y estos tres de aquí ya tenemos estas soldaduras verificamos con la lupa todas correctas ok, ya tenemos estos conectores soldados ahora vamos a soldar el conector USB este conector soldado también vamos a montar ahora los encoders tenemos cuatro encoders que van a ir uno aquí otro aquí otro aquí y otro aquí así que vamos a ir emplazándolos un saludo un saludo Gracias por ver el video. Los encoders soldados. Vamos a montar los LEDs. Para que la longitud de las patas de los LED nos quede al largo correcto, nos vamos a ayudar con la parte superior de la caja de la carcasa. Entonces lo que vamos a hacer es coger el diodo LED. Recordemos que la pata larga es el polo positivo. Y vamos a emplazar en la placa de circuito los dos LEDs. El verde para recepción, el rojo para transmisión. Y ahora lo que vamos a hacer es prepararnos aquí, por ejemplo, con unos bloques de post-tips. Echamos el zumo un poco para atrás para que se vea mejor. Procedemos a encajar la placa en la caja. De tal manera que ahora los LEDs ya no podrán caer. Y procedemos a meter los dos LEDs en el hueco que les corresponde. Ahora nos basta con poner esto sobre estos bloques para que no se mueva. Y vamos a soldar los LEDs que ya están de esta manera a la altura correcta. Así no tendremos después problemas a la hora de ir a ensamblar la caja. Bueno, pues nada, procedemos a soldar. Y ahora que ya los tenemos soldados, verificamos que asoman correctamente por el frontal del equipo. Por lo tanto, ya los tenemos a la distancia correcta. A continuación vamos a soldar los pulsadores. Tenemos que poner aquí, aquí, toda esta hilera, todos estos de aquí y los de la parte superior. Pues vamos a ello. ¡Gracias! 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 Y con esto ya tenemos... La placa completa. Lo último en montar va a ser la pantalla LCD. La pantalla LCD va montada por el lado delantero. Tenemos contactos a los dos costados. Flecha, 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 hay unas flechas que hay que tener en cuenta para orientar la pantalla. Vale. Vamos a comprobar con la carcasa. Que quedará correctamente emplazada la pantalla. No se sueldan todos los pines. Es solamente los que tienen la parte de cobre. Y esto se hace para facilitar el desmontaje en caso de problemas. ¡Gracias! No se sueldan todos los pines. Ui, que es la placa que tiene el interface de usuario. Después de esto, lo que haremos será empezar a montar la placa de radiofrecuencia con sus toroides. Ahora que ya tenemos ensamblada la Ui Board, le volvemos a poner las protecciones de los condensadores para que no puedan recibir ningún golpe. Procederemos a embalarla, mientras que seguimos ensamblando el resto de partes del transceptor. Todo esto, por supuesto, pulsera antiestática en todo momento para evitar problemas. Ok, y ya seguimos en el siguiente vídeo, que empezaremos con los toroides y después con la placa de radiofrecuencia. Espero que os sea útil. Un saludo muy fuerte a todos. Hasta luego.